El patriarcado es un juez que nos gusta por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves el feminicidio, impunidad para mi asesino 1, 2, es la desaparición, 1, 2, es la violación y la culpa no era mía ni donde estaba mi cohesión y la culpa no era mía ni donde estaba mi cohesión y la culpa no era mía ni donde estaba mi cohesión el violador eras tú el violador eres tú solo �ago �ago subió �ago subió el meleador el meleador el meleador el meleador el Estado opresor es un mayor violador El Estado, que es tú, eres tú, macho violador, el violador eres tú, el violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños, dulce y sorriente, verá tu amante y carabinero. El violador eres tú, el violador eres tú. ¡Paco Julián! El violador eres tú, el violador eres tú. El violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú. El violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú. El violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú. ¡No, no, no es no! ¡Qué más te más te dice la N o la O! El violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!